Buenos días, Rosemary Tapia con un gran anuncio. La creación de un nuevo capítulo de siembra de lectores. El capítulo de Chiriquí, coordinado por la profesora y escritora Laura Nieme. Ella tiene ya la experiencia porque ella asistió a varias reuniones de los círculos de lectura de Ricardo Arturo Ríos Torres. Cada vez que se cree un círculo de lectura en Panamá, Ricardo estará presente. Él vive en cada uno de estos círculos de lectura. Mi homenaje. Le voy a explicar, aunque Laura ya conoce las normas básicas, las voy a explicar porque también les va a servir cuando ella va a hacer un círculo de lectura, mandarles este vídeo lo mismo que a los lectores, a los miembros de siembra de lectores. Lo primero que se hace, se convoca una reunión mensual. Cuando llegan los participantes, se reúnen en forma de círculos. Los lectores deben adoptar normas básicas de convivencia y respeto. Ustedes se preguntarán cómo se integra un coordinador que se encarga de convocar a las reuniones mensuales y darle seguimiento. Promueve el cumplimiento de los acuerdos y trabaja para que cada miembro reciba el reconocimiento cada vez que hace un comentario de lectura. Hay varias formas de seleccionar el libro. Se puede seleccionar una comisión entre todos escogen el libro del mes. Puede ser libre como lo tenía Ricardo. Cada uno lee su libro predilecto y lo comenta en la reunión. Y en los colegios. Yo no quiero gasto en tiempo de pandemia. Puede ser el libro que asignó el profesor en el trimestre. Si al mes siguiente ustedes quieren leer otro libro, están en esa, en esa facultad de hacerlos. Posteriormente, ¿cuáles son los participantes? Todos los que integren los círculos de lectura. Puede ser presencial cuando terminemos la pandemia o puede ser por una plataforma. Pero lo importante es que asistan a las reuniones y si no pueden hacerlo, presentar una excusa porque no pudieron asistir. El coordinador inicia la reunión debe de ser más o menos una hora y los miembros pueden ser de 4 a 20 personas. Si excede a 20 personas, hacer otro círculo. El coordinador puede ayudar a que comience la reunión haciendo preguntas. ¿Qué les pareció el libro? ¿Qué les gustó del libro? Porque esto ayuda a iniciar el diálogo. Nosotros tenemos como norma no hacer comentarios negativos de un libro. Siempre respetando ese esfuerzo creativo. Cuando no les guste un libro, la respuesta es el silencio. No nos vamos a reunir para destruir a un escritor que se pasó meses creando un libro. Eso fue una pauta que Ricardo nunca permitió que se violara. Y es bien importante. ¿Cómo se realiza la convocatoria? Puede ser blog, redes sociales, chat, whatsapp, elaborar afiches. Ustedes están en la facultad de desplegar toda su creatividad. ¿Qué otras actividades se pueden hacer? Encuentro con los escritores, ya sea presenciales o por Zoom. Por ahora va a ser por plataforma. Donde ustedes van a hacer videoconferencia, van a poder preguntarle sobre los libros leídos. A los niños más pequeños también se hace la actividad de dramatización. Incluso se puede hacer por las plataformas. Yo quiero concluir cuáles son los beneficios de un círculo de lectura. Ofrecen la oportunidad de que se dialoguen lo que se está leyendo. Expresen sus sentimientos, emociones, adquieran conocimientos culturales y contextuales. Consolidan y desarrollan habilidades de diálogo que más tarde les servirán en su vida profesional y cotidiana. Es importante que se tenga claro que una vez que se fomente el hábito de la lectura, usted va a ser lector para siempre. ¿Cómo se fomenta el hábito de la lectura? Yo se los voy a decir de manera sencilla y voy a ser reiterativa. Establezca una hora y todos los días por tres semanas, lea por lo menos 20 minutos, todos los días a la misma hora. Yo les aseguro, pero de un libro que le guste, yo les aseguro que ustedes se convertirán en lectores. Y toda su vida va a cambiar. Porque van a tener, van a mejorar su expresión verbal y escrita. Van a desarrollar un pensamiento crítico y recuerden que la lectura es herramienta de capacitación que les va a servir durante el resto de su vida. Muchas gracias.